Hola chicas y chicos, ¿qué tal todo? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y todavía no me conoces, yo soy Irina y te invito a que te quedes por aquí abajito en el botón de suscripción. Hoy vengo con un haul de compritas de Mercadona, así que si quieres saber en qué me he gastado el dinerito, quédate que empezamos. Bueno, pues como he dicho en la intro, ya lo habéis visto en el título, vengo con un haul de compritas de Mercadona. Tengo que reconocer ya de antemano que no hay muchas cosas, no me he vuelto loca comprando, porque han sido cosas de reposición para casa, porque como sabéis, y si no sabéis os lo cuento, estamos este verano en casa de mis padres. ¿Por qué? Porque he vendido mi casa, que si no te has enterado, te dejo el vídeo por aquí donde lo chismeo todo, pues si oyes, si te apetece tener un ratito conmigo, yo te voy contando por ahí. Así que te lo dejo por ahí. Entonces, estamos aquí, nos hacían falta un par de cosillas y otras cosas para reponer aquí en casa. Así que me he acercado al Mercadona porque aquí la verdad es que lo tengo bastante cerca, entonces me viene muy bien ir ahí. Es verdad que cuando estoy en mi casa habitual, pues lo tengo bastante lejos, entonces no saco cosas de Mercadona por eso. Soy consciente de que Mercadona gusta mucho y que os gustan reseñas de sus productos, así que, oye, prometo que a partir de septiembre tendremos más cositas en Mercadona. Pero bueno, como adelanto veraniego, vamos con este vídeo. Os enseño. Lo primero que os enseño es la pasta esta de Fresh. Yo he probado esta, la formato en verde, blanca y verde, que creo que es la Herbal, y la blanqueante, que era muy parecida en cuanto a color. Será blanco y azul. La blanqueante no sé si ya la han quitado o simplemente en mi Mercadona de aquí no la tiene. Pero hoy no estaba, estaba la Herbal y esta. Esta no me acuerdo si la he probado. Yo creo que he probado la Herbal y la blanqueante. Yo creo que esta no. Pero bueno, revisaré los vídeos de productos terminados, pero esta creo que no la he probado. Entonces, oye, para el precio que tiene, os lo voy a dejar por aquí en la pantalla para que lo podáis ver y saber el precio que tiene cada productito. La he cogido porque estaba, no sé si a uno, diez o por ahí. Así que tenemos pasta repuesta. Mi marido se ha cogido dos cositas para el tema afeitado. Lo primero, el gel este de aquí, es un gel de afeitado, contiene 200 mililitros, lo pone por ahí, creo que se ve. Y es un gel que probó hace mucho tiempo y la verdad es que le gustaba. Porque lo tenían en casa, entonces si alguna vez se ha retocado aquí la barba o algo así, pues lo prohibió. Oye, pues está bien. Así que cuando hemos ido al Mercadona, pues como sabía que le iba a gustar, pues hemos dicho, pues mira, cógete este y oye, si te gustaba de probarlo un par de veces, pues oye, lo utilizas como un producto más de continuo. Así que se ha cogido el gel para el afeitado y luego, para después del afeitado, el ya probó también hace bastante tiempo un aftershave. Y la verdad que lo que os digo, como no me viene normalmente el Mercadona cerca para ir a comprar allí, pues al final no se lo compraba, aunque me había dicho varias veces que le gustaba. Y es este de aquí, que es el gel aftershave del Mercadona. La verdad es que solo cuando ves el bote y lo ves tan verdecito, tan bonito con sus burbujitas, la verdad es que es un bote que llama muchísimo la atención. Está muy bien, ¿vale? Contiene aloe vera, aunque no sé en qué porcentaje sería... ¿No? Aloe vera es el segundo ingrediente, con lo cual entiendo que la concentración de aloe vera es bastante potente. Y hoyo huele súper bien, es muy fresquito, para el tema del después del afeitado viene genial, incluso para la chica o si algún chico se rasura o lo que sea. Viene súper bien para después de la cuchilla, tanto para hombres como para mujeres. Yo también lo he usado cuando venimos de tomar el sol. Vienes de la piscina, vienes de la playa y a lo mejor simplemente quieres darte como un frescor, pero con una cremita, pues esta es muy buena opción, por lo que os digo, por el aloe vera que te lo deja como muy fresquito, como muy calmado. Si alguna vez, es rara vez, nos hemos quemado un poquito, no nos solemos quemar porque vamos con protector a lo loco, pero si alguna vez nos hemos puesto un poquito más rojos, esto también va bastante bien por si lo queréis utilizar, y está muy bien, muy bien para el verano. Creo que no he llegado a sacar esto en productos terminados, no me acuerdo, pero este es uno que teníamos en la casa de aquí del pueblo, y sí que llego a probarlo, entonces quizá por eso no ha salido en ningún productos terminados, porque no me iba a llevar un bote de viaje por el mundo. Entonces, este sí que lo he probado y este le gustó mucho. Yo os hablaré de él también en productos terminados. Luego, se ha cogido también un desodorante de estos de aloe. Sabéis que cuando usamos desodorantes normalmente en casa, los utilizamos de estos pequeñitos de formato rolón, o alguno del Mercadona, o normalmente del Alcampo, que es donde solemos hacer la compra del mes. Entonces, bueno, esta vez no hemos cogido un formato spray, no me entusiasma mucho, porque aparte de que me parece más agresivo para la axila cuando sale a presión, es que el tema del pulverizado, pues bueno, puede contaminar un poquito más. Así que, lo hemos cogido, es de estos de 0% alcohol, con lo cual entiendo que no os va a ir bien, pero bueno, que sepáis ya de antemano que ha sido un poco aquí de pillo al temato, lo cogemos y ya está, que normalmente solemos utilizar los de rolón. Vale, y ahora voy con el tema de pelo. Tenía que comprar un champú, y yo recordaba que había gastado uno, os lo dejo por aquí en productos terminados, y me gustó mucho. Y una suscriptora, porque yo avisé en el vídeo de que era un champú que lo tenía mogollón de tiempo comprado, porque era de la casa de aquí, y lo saqué ya en productos terminados, porque estaba en las últimas, lo acabé un día antes de hacer el vídeo, pero que reconocía que era un producto que tenía muchísimo tiempo comprado. Porque claro, no es lo mismo lavarte el pelo cuando estás en tu casa, que cuando estás en tu casa de vacaciones, pues que un bote de cualquier cosa te dura la eternidad. Total, que me enrollo, que os enseñé que me había gustado mucho, y dije que no sé si ese formato todavía luego lo tenía Mercadona, porque sabemos que en Mercadona hay muchas veces que dejar cosas en el general fijo, que luego hay otras que va probando, y si no tienen las ventas suficientes, pues las retira. Y una de vosotras me dijo que existía ese champú, pero que lo habían cambiado de forma, y que ahora estaba en formato de pan, y lo he encontrado. Te mando un saludo desde aquí, muchísimas gracias por tu consejo, porque oye, lo he buscado, y es verdad, lo he encontrado, lo tengo aquí. Y es este de aquí. Lo que os decía, ¿sabéis qué me gustó mucho? Es como que me dejaba el pelo, ya no limpio, sino suavecito, con brillito, y la verdad que a mí me gustó mucho. Es de protección y brillo, contiene muchos ingredientes de extractos de frutas, y además contiene un litro, y como estáis viendo el precio por la pantalla, es bastante económico para que tenga un litro. El formato me parece una puñetera pasada, oye señores de Mercadona. Muy bien el acierto este, creo que deberían de ponerse más de moda el formato este de pan, porque es muy cómodo tener los botes en la bañera, y yo por ejemplo cuando me estoy duchando, pues sinceramente, llevan las manos mojadas, o a lo mejor no te has enjuagado viendo el jabón. Tener esto es una maravilla, porque hay veces que se te resbala la mano, no se te abre el bote. Total, odiseas varias. Así que muy buena idea la del tema del dosificador. Y como he comprado el shampoo, pues ya que estaba dicho, voy a probar el acondicionador, y he cogido este de aquí. Es del mismo formato, como veis, este es de suavidad y brillo, y también contiene un lío. Este no lo he probado nunca, así que ya os contaré qué tal funciona en algún vídeo, o por favor, aquí en comentarios, contadme si lo conocéis, si lo habéis utilizado, dejad verlo todo por aquí abajito. Que sé que voy con retraso con comentarios, pero es que el verano es un poco locura, y sobre todo con mudanza, transportes, arreglar casa, pintar, pulir, es un lío el verano que estoy llevando. Así que os iré contestando poco a poco. Pero bueno, eso que lo he cogido para probar. Y luego habían como tres cartelitos de novedades, la verdad es que no mía mucho. Entonces he visto una que me ha llamado la atención, lo demás eran como, bueno, lo podía haber comprado, pero tampoco me hacía falta falta. Y luego es maletas que tengo que llevarme para la vuelta de las vacaciones, y tampoco quiero llevarme muchos botes. Así que solo he cogido esta, que es la que más me ha llamado la atención. Y es el tónico facial este. Está bastante bien de precio, creo que eran 3,50, parece por aquí, y es un tónico de vitamina C y niacinamida. Es iluminador y antioxidante. Si no habéis oído hablar de estos dos ingredientes, bueno, es muy raro que no los conozcáis porque están hasta en la sopa. La vitamina C, el retinol, el ácido hialurónico y la niacinamida, estoy por deciros que es de los cuatro ingredientes más comunes hoy en día para el tema de tratamientos de cabina o cualquier cosa de productos de estética. Así que nada, si nos venimos a los ingredientes, la niacinamida está en 1, 2, 3, 4 y 5, con lo cual no está mal. Y supongo que esto será la vitamina C, que es el Sodium Ascor. Entonces está el sexto, con lo cual, bueno, los dos ingredientes principales que presenta el producto están bastante arriba de la fórmula. Así que bueno, lo probaremos. Me ha parecido que estaba económico, es un bote que igual me muere y no se me ha acabado porque contiene 255 mililitros. Aquí hay tónico para aburrir y encima sabéis que el tónico es un paso que a veces prescindo de él porque es como que necesito ir más rápida en la rutina. Pero bueno, me apetecía mucho probarlo y oye, que me ha llamado la atención en cuanto lo he visto. Estaba este y otro de árbol de té. Os dejaré si lo encuentro por aquí una fotito. Entiendo que está más enfocado para pieles mixtas, propensas al acné o cosas así. Pero bueno, a mí me apetecía probar este, así que lo probaremos y ya os iré contando. Y luego, esto yo ya sé que no es de belleza ni nada parecido, pero es que cuando lo he visto me ha parecido una puñetera pasada. Lo había visto en un vídeo de TikTok y me llamó muchísimo la atención porque ya solo la botella acompañaba, pero es que decía el chico que lo probaba que el olor era brutal. Así que me he ido a buscarlo a ver si lo encontraba. Vosotras me diréis, pero si eso lleva un mes, dos o tres o cuarenta. Pues yo la acabo de encontrar ahora. Y lo he comprado. Y es esta botella. Esto es un licor de melón. Y además tengo la botella recién sacada del congelador y me la pongo aquí porque está congelada. Y oye, ¿cómo apetece? Porque aquí está pegando una calor impresionante. Yo no sé en el resto de ciudades o países donde me veáis. Pero aquí en Valencia está haciendo una calor y lo peor es que no salimos de una hora de calor y nos estamos metiendo en otra. Pero bueno, yo supongo que estamos más o menos así en casi todo el territorio español. Entonces, me parecía una buena idea porque oye, esto es fresquito y si sabe a melón y estaba rico, pues oye, para después de cenar tomarnos un chupito o algo así, algo fresquito o con un hielito, me parecía la idea. Así que lo compré. Está buenísimo. Es que lo huele. Lo huele yo brutal. Huele súper bien, pero es que huele a melón. Como si estuvieras partiendo una rodaja de melón y te la fueras a comer. Un melón dulce de estos buenos que encuentras en verano. Brutal. No sé si lo podéis ver porque queda un poquito de residuo. Pero tiene un color verde como la botella. Así como muy llamativo. Esto está riquísimo. Si no lo habéis probado, yo espero que Mercadona lo deje en lineal fijo este producto. Si no lo habéis probado, os aconsejo que vayáis a poner una botella por si acaso Mercadona lo quitará después del verano. Porque esto está brutal. Y nada, chicas y chicos. Como veis, ha sido un vídeo bastante cortito porque, oye, en verano como que no apetecen vídeos demasiado largos. Como os decía antes, porfa, por aquí abajito en los comentarios cuéntame si has probado alguno de estos productos. Si te han funcionado o no te han funcionado. Cuéntamelo todo aquí abajito. Que en cuanto pueda me pongo al día, te leo y te contesto. Porque ya te digo, estoy de la casa hasta el moño. Cuéntamelo todo aquí abajito. Si te ha gustado el contenido, que oye, esta vez es contenido de Mercadona, pues déjame tu dedito arriba porque así yo ya sé que me tengo que gastar la pasta en el Mercadona. Déjame tu dedito arriba. Si todavía no estás suscrito o suscrita, aquí abajito encuentras un botón de suscripción. Es totalmente gratuito. Te invito a que le des. Y además, oye, pues si activas la campanita, YouTube cada vez que yo subo los vídeos, te notificará que la Irina vuelve a tu casa, a tu móvil. Muchísimas gracias por verme. Chao. 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 Chao.